Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé esa maloca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Márchate Ya no me llames Pírtete Y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Ese error es cosa de ayer Es cosa de ayer Es cosa de ayer